Ayer la vi por la calle Del brazo de su pareja Sentí ganas de abrazarla Decirle vuelve conmigo Pero vi que ella lo ama A mí no más me engañaba De ver a que ella se siente En esta triste soledad Ayer la vi de pasar Del brazo de su amor Me conozco a llorar Porque no se fue a mar Ayer la vi de pasar Del brazo de su amor Me conozco a llorar Porque no se fue a mar Y ahora Los chupetones De Jorge Tosti Ayer la vi por la calle Del brazo de su pareja Sentí ganas de abrazarla Decirle vuelve conmigo Pero vi que ella lo ama A mí no más me engañaba De ver a que ella se siente En esta triste soledad Ayer la vi de pasar Del brazo de su amor Me conozco a llorar Porque no se fue a mar Ayer la vi de pasar Del brazo de su amor Me conozco a llorar Porque no se fue a mar Buen paquete Buen paquete No se fue a mar